los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto a menos de la mitad. Por ello, desde el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México vamos a trabajar con todas las entidades federativas porque estamos convencidos de que para lograr una paz duradera en el país debemos asumir que la seguridad es una responsabilidad compartida. Aprovecho para agradecer especialmente al Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, por su decidida colaboración en estas acciones y brindar las capacidades operativas y de investigación de la Fiscalía para el éxito de esta estrategia. También, por supuesto, a mis compañeros, a los miembros del Gabinete.